El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El ilustre Colegio de Médicos lo ha celebrado con un coloquio junto a la Asociación Española contra el Cáncer de Guadalajara. Carlos Zorzo Ferrer, ginecólogo retirado y representante de la Asociación de Médicos Jubilados, nos ha recibido para contarnos cómo se vive este día y cómo ha cambiado la lucha contra el cáncer durante su trayectoria de 50 años como médico especializado en el hospital. Es el Día Internacional del Cáncer de Mama, pero no la celebración, como dicen, porque los cánceres no se celebran, es la conmemoración. Entonces, en ayuda a combatir esta enfermedad que da tanto miedo, hemos decidido, junto con la Asociación Española contra el Cáncer, montar una sesión para informar a la población de todos los avances que ha habido, de la estadística que existe y de las ayudas que se pueden aportar. La sesión que han preparado en Guadalajara con motivo de este día tenía un objetivo fundamental, informar al ciudadano. Hacemos esto, esta sesión, con otro motivo que el informar y quitar un poco el miedo y que, si la gente se conciencia, el tratamiento avanza muchísimo mejor. De cuando yo empecé hace 50 años a lo que se trata ahora, con la medicación que se trata ahora y con los medios que tenemos ahora, ha habido un mundo y esto progresa. Nosotros no decimos que es el día internacional del cáncer de mama, porque para nosotros todos los días es el día del cáncer de mama, o el cáncer de colon, o el cáncer de útero, o el cáncer para todos. Nos da lo mismo. Estamos siempre prestos en el tema. Lo que queremos es que la gente se conciencia que lo mejor es la prevención, lo mejor, y luego todas las demás ayudas. Cuanto más información tengan, mucho más sencillo va a ser asumir la responsabilidad de la enfermedad que tienes para poderla combatir. Uno de los temas que se han tocado trata sobre el aumento que ha habido de los casos de cáncer de mama. Es verdad que ha aumentado el número de cánceres. Bueno, los motivos muchísimos, pero lo peor es que la edad ha bajado. Antes la edad era más alta y ahora en mujeres más jóvenes se aparece el cáncer de mama. Y hay que puntualizar una cosa. El cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. Los hombres también lo padecen. Entonces, por eso hay que concienciar a todos que es mejor prevenir. Junto al trauma físico, no hay que olvidar el trauma psicológico para los diagnosticados y tratados. Dejar muy claro que aparte de todos los medios terapéuticos que tenemos en la mano y de la prevención, vuelvo a repetir, hay ayuda psicológica. El servicio que tiene de psicólogos la Asociación Española contra el Cáncer es muy efectivo. También lo tiene el SESCAN y acudimos a ellos. Y asimismo, en Guadalajara, hace ya bastantes años lo trajimos, la cirugía de reconstrucción. O sea, que en el mismo acto quirúrgico, que ahora cada día, afortunadamente, por la medicación, es menor, menos traumático, en caso de necesario de quitar la glándula entera, que es la mama, se recompone en el mismo acto quirúrgico, si la enferma lo desea, porque una mutilación es el cáncer de mama, porque al quitar la mama entera, quieras que no, afecta psicológicamente mucho. El doctor Zarzo Ferrer, reconocido por muchos de los ciudadanos que han pasado por el hospital por su ayuda y dedicación, aconseja mantenerse informado, prevenir y conocer los nuevos avances que ayudan tanto física como psicológicamente.